Ese cuerpo tuyo, nena, me va a matar, es sexy, guiar. Ella baila sexy cuando toma huelque. Y llama a su amiga pa' jugar el triqui. Le gusta el driqui, el soca y la crema. Yo, ¿qué tal mi gente? This is the original style. José Lucía en la casa, papi. Pasa, pasa, eso es un siste. Y debe, you know that. Estamos aquí procesando lo que se viene. Lo muevo el volumen 11, ya lo sabe. Y lo estaré estrenando este 11 en la plaza de todos. Junto al RF, ya tú sabes. Pasa, pasa, eso es un siste. El volumen 11, lo que se viene. Ella baila sexy cuando toma huelque. Y llama a su amiga pa' jugar el triqui. Le gusta el reggae, el soca y la crema. Mami, ¿cómo estás? Que te mueves bien, pretty, pretty. You know, José MC, the original style. Let's do that. Stay Forever. Let's do it. All right. Chau.